¡Es la hora! Amable auditorio, en estos momentos se enlazan las estaciones que integran la Gran Cadena Raza, para llevar a usted la información en noticias y deportes. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública presenta Raza en la Noticia. Amigos de toda la República, bienvenidos a la información, el gobierno no debe dejar sorprenderse por la petición de la Unión Nacional de Padres de Familia. Esto dijo la Coordinación de Sindicatos de Obreros Libres. Informó que las demandas que exigen los padres de familia es la de reformar el artículo tercero de la Constitución. El organismo añadió que sus labores siempre han sido suspendidas por la Secretaría de Educación Pública. La Comisión del Transporte del Estado de México informó que a partir de hoy la dejada del taxi en Toluca costará 1.100 pesos. En lo que respecta al servicio de radiotaxis, la tarifa estará en 1.350 pesos del viaje. Cotrem añadió que esta alza se debe a los recientes incrementos en los precios de las gasolinas. Es urgente crear un nuevo modelo económico que atienda todas las necesidades de los mexicanos, señaló el catedrático de la Universidad Nacional Autónoma de México, Modesto Seara. Indicó que es importante mejorar la investigación económica para que el país logre un mejor desarrollo. Roban las pilas solares de los faros que alumbran la costa chica de Acapulco. El delegado de señalamiento marítimo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Sotón Reyes, informó lo anterior y añadió que debido al robo están en peligro las embarcaciones que se dedican a la pesca. Hasta aquí la información, dentro de una hora más noticias desde la Ciudad de México, sede de la Gran Cadena Raza, Humberto Hurtado en los controles, Mario González en la redacción, Rubén Mercado, Rivas en el micrófono. Felicidades. Este año nuevo, haga con la lotería su mejor propósito. Magno sorteo de año nuevo, 30 de diciembre. 3.000 millones en 3 series. Una serie 100.000 pesos, 25.000. Lotería Nacional para la Asistencia Pública, recaudando millones para buenas acciones. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública, presentó Raza en la Noticia. Amigo refaccionario, una buena noticia. Champion lanza su nueva línea de ignición. Platinos, condensadores, rotores. ¿Qué te parece? La misma calidad, Champion, de muchos años. Ofrécela a tu clientela. Champion, el poder en su motor. Pruébalo. Hablando de inversiones, se ha dicho mucho sobre facilidad, servicio, pero en el fondo, ¿qué es un verdadero servicio en instrumentos de inversión? En el fondo de renta Pija Bancomer, Bcomer, para consertar sus operaciones, solo necesita un teléfono y una cuenta de cheque. Es muy sencillo. Una simple llamada, y el dinero de su cuenta de cheque será invertido. Otra llamada, y el capital, más el rendimiento, estarán disponibles en forma instantánea. En servicio, esto es una diferencia de fondo. Demostrado. PICOMER, la diferencia de fondo en instrumentos de inversión. La Gran Cadena Raza presenta... La Palabra en el Fútbol, Eduardo Trelle. Téngalo siempre presente. Los exquisitos quesos en Saos, tienen ese sabor que nos habla de su origen, porque en el Saos nos preocupamos de mantenerlo. Tener intacta la receta original. Téngalo siempre presente. El Saos, el arte del buen queso. Y téngalo presente. En Comercial Mexicana, el Saos tiene ricas que sorpresas con muchos millones. Búsquelas. Se coge 403-87, GOP A-195-87. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les hablo de un servidor Eduardo Trelles. Buenas tardes y provecho. Tenemos entendido, que en el equipo de la Jaiba, el Tampico Madero, en donde los resultados no se han dado, existe la idea entre algunos jugadores, de que quieren que todo sea parejo, y quienes piensen así tienen razón. Es decir, aparentemente el problema radica, en que algunos elementos del equipo, no corren. No corren.